La Plara La Plara Ahora que no estás Las noches son más frías Siento calor, el aire se me va Y extraño tu presencia en mi reloj Desde que no estás Me acosa las miradas en las calles Y la soledad Me explica y me ayuda con mis verdades Y lo intento Te juro que me esfuerzo Pero no, nunca es suficiente Y yo me valgo de un recuerdo Como el tono de tu voz Y si dentro siento frío Me abrazo de tu adiós Me abrazo de las fotos Las fotos de los dos Y si el miedo me ataca Me defiendo con tu amor Con tu amor Con tu amor Ya no es igual Ya no es igual La luna ya no juega con el sol Con el sol No duermo en paz En la noche En la noche de las olas con tu voz Se marchitó Poco a poco mi vida Perde el color Tú me juraste Que nada es imposible Pa' los dos Pero no, nunca es suficiente Y yo me valgo de un recuerdo Como el tono de tu voz Y si dentro siento frío Me abrazo de tu adiós Me abrazo de las fotos De tus fotos De los dos Y si el miedo me ataca Me defiendo con tu amor Con tu amor Con tu amor Con tu amor La plara La plara La plara La plara La plara Gracias por ver el video.